Warner Bros. Discovery y Max Complicado, muchachos. Warner Bros. Discovery que viene pasando por una serie de inconvenientes a lo largo de su corta vida. Sí, tiene un año y un par de meses de vida. Esta empresa fusionada, en la cual ha sufrido una caída de bolsa impresionante y ha tenido varias políticas, por lo menos un poquitito, no tan bien recibidas por el público. Sumado a eso ahora, con todo lo que está sucediendo con la huelga de actores y de guionistas y los dichos de David Suslav, su CEO, que también lo dejan como una persona bastante antipopular, ahora se le suman unos problemas de suscriptores y de cambio de marca de lo que es HBO Max a Max. Ahora te voy a contar eso, pero vamos a situarnos en contexto con lo que está sucediendo con los últimos informes de Warner Bros. Discovery, porque hablando de que hay un montón de gente haciendo huelga en Hollywood porque no llega a fin de mes para cobrar, David Suslav está festejando que pudo ahorrar más de 100 millones de dólares por todo lo que está sucediendo en las huelgas. Los ejecutivos de Warner Bros. Discovery informaron que el paro laboral en curso de los escritores y actores de Hollywood trajeron ahorros a la compañía en un rango de los 100 millones de dólares. Aunque las negociaciones aún no se reúnen, dudaron entre los sindicatos. Warner Bros. Discovery dice que actualmente está proyectando un fin de las huelgas a principios de septiembre. Y quedémonos en esto, porque hay... O sea, yo voy metiendo ciertas noticias titulares o parafraseos de algunos de lo que significa, porque te estoy diciendo, están contentos porque ahorraron 100 millones. Está bien, cualquiera quiera ahorrar y todos seríamos felices con eso, pero te estoy diciendo, estamos proyectando, yo, Warner Bros. Discovery, estoy proyectando que la huelga termine a fin de septiembre. Lo que nos está diciendo, a ver, si empezamos a leer entre líneas y un poquitito de eso, es... Lo que nosotros queremos es seguir ahorrando plata, porque obviamente todavía tenemos un backup, tenemos... Si bien no somos la que más tiene, pero tenemos de qué agarrarnos y a su vez, a ver, cuenta con esa biblioteca tan espectacular e increíble de clásicos y todo, que cuando vos querés entrar y ver algo, lo podés ver y ves contenido de calidad y todo lo que sea. Bueno, pero te están diciendo, estamos contentos con que nos hemos ahorrado plata porque está la industria parada y estimamos que para septiembre se puede llegar a solucionar esto. Lo que implicaría que si la MTPB se reúne con el SAG-AFTRA y quiere tratar de llegar a un arreglo, la verdad que por lo menos el CEO de Warner Bros. Discovery no estaría con tantos ánimos de salir a solucionar los inconvenientes ya, de decir, bueno, esto lo tenemos que arreglar de forma urgente porque si bien ya sabemos que a él no le interesa y no vela por los intereses de estos seres humanos, por lo menos para decir, bueno, vamos a rescatar nuestra plataforma. Bueno, pareciera ser que por el momento lo que prefiera hacer es seguir ahorrando dinero. De nuevo, viene con un montón de medidas antipopulares que le están sirviendo a la plataforma y le están sirviendo a la compañía para salir de ciertos pozos financieros que tienen. Ahora, siempre va rozando muy lo de... Va rozando lo ético, no sé cómo decirlo. Capaz que no, capaz que él en su cabecita piensa que está todo bien. Yo no entiendo. Entendemos que por un lado los dichos son de esas lá, pero hay un grupo de personas alrededor de todo lo que es los grandes ejecutivos de Warner Bros. Discovery. Tenés los accionistas, tenés... Es como decir, che, a ver si le paramos un poquitito esto al señor mayor porque puede ser complicado. La llamada de ganancia del segundo trimestre, el director financiero de Warner Bros. Discovery, que es Gannard Wittinfels, declaró que Warner ahorró estos 100 millones debido a la huelga en el segundo trimestre que se llevó a cabo del primero de abril al 30 de junio y está hablando de que esto es gracias a la huelga de guionistas porque en este lapso no estaba la huelga de actores. ¿Sí? Solo fue por la huelga de guionistas. Entonces, de nuevo, Sasslav está diciendo, a ver, con los guionistas ahorré 100 millones. Pero estaba gastando en actores. Ahora no estoy gastando en actores ni en guionistas. Y yo un mes más me tiro. Ahora, a todo esto yo te estoy diciendo, por un lado, Warner está contento porque ahorró 100 millones solamente con la huelga de guionistas. Todavía falta ver lo que puede llegar de acá en adelante con la huelga de guionistas y actores. Después, por otro lado, estamos viendo que no tienen intenciones a corto plazo de solucionar esto porque ya están pensando en que esto se podría llegar a solucionar. O sea, hay intenciones de poder llegar a solucionarlo esto pero recién en septiembre. Entonces, como que el panorama de la mente por lo menos de la gente de Warner Brothers Discovery bajo el séquito del señor David Sasslav se está acomodando. Y ahora, por otro lado, en cuanto a lo que es transmisión, la noticia que salió esta semana con respecto a Warner Brothers Discovery es que están tratando de meter una puja mayor para deportes y para noticias. Justamente lo que hablaba hace un ratito. Porque planean introducir una oferta más sólida en lo que es deporte, contenido deportivo y contenido de noticias en streaming a un mediano plazo. No es algo que va a suceder ya y tengamos en cuenta el tema de derechos, de transmisión, en qué países puede estar disponible, sino lo que transmite ya Max en Estados Unidos o lo que sucede con Brasil al resto de Latinoamérica. Sasslav en la entrevista, que está llamada de inversores, dice que CNN tiene grandes posibilidades de tener éxito en la plataforma y que tiene una sólida cartera de derechos de la NBA, la MLB y la NHL y que está dentro de un plan estratégico sobre el tema de deportes que ya estarían finalizando. O sea, el tema de deportes podría volver a levantar a la plataforma porque, ojo, sea el deporte que sea y de acuerdo a la región en la que esté, obviamente acá podemos primar por el fútbol, pero la NBA en Estados Unidos o algún otro país, recordemos lo que pasó con los derechos del cricket y con la plataforma de Disney en la India. O sea, donde esté el deporte y de acuerdo al fanatismo que haya por el mismo puede llegar a ser muy potente. Y dijo el mismo Sasslav que las noticias y los deportes son muy importantes y son diferenciadores en este negocio. Entonces, está diciendo, a ver, somos conscientes de que tanto, o sea, no era redituable sacar un CNN más exclusivo, pero si ya tenemos nuestra plataforma y agarramos y metemos contenido de noticias, que siempre primero, el contenido de noticias, ¿qué es lo que tiene? Atrae a un cierto público, renueva un público nuevo, genera un público nuevo y a su vez es algo que está en constante movimiento, constante información, o sea, es algo que fluye y que le da más vida a la plataforma. Y por otro lado, el tema de los deportes, que la verdad es que funciona muy bien sea donde sea, de acuerdo al deporte que esté. JB Peret, el que dirige las operaciones de transmisión de esta empresa sugirió que los deportes o las noticias podrían usarse para generar una tarifa incremental para aquellos suscriptores que quieran ver dicha programación. O sea, recordemos que esto es llamada inversores, esto es charla con los inversores, no se están dando noticias para nosotros que estamos hablando acá. Entonces, le está diciendo, che, si nosotros llegamos a incluir mucho contenido de CNN, contenido periodístico, y llegamos a lanzar este super plan que tenemos desarrollando en nuestras cabezas y que es muy posible que lo larguemos. Con respecto al deporte, podemos incrementar la tarifa y lo dio a entender como para suscriptores que quieran ver dicha programación. O sea, que estaríamos hablando de una tarifa diferencial, es lo que a priori entendemos de que ellos están pensando hacer con una tarifa diferencial para ver el deporte o las noticias. También la compañía reconoció que está explorando formas de obtener más programación de CNN sobre Macs, lo contaba hace un ratito, y bueno, acá se viene la parte más aburrida de todo esto, que es negociar acuerdos con los distribuidores tradicionales de CNN, porque, ¿qué pasa con esto? Las empresas de cable y los distribuidores de cable que se encargan de los departamentos, por ejemplo, de noticias de CNN, quieren que obviamente la noticia primero pase por el canal lineal de cable y luego llegue a otros medios. Entonces, pareciera ser que mientras ellos tengan la primicia después se puede distribuir a otros lados. Y acá estarían tratando de llegar como algún arreglo de que o no todas sean tus primicias o mira cómo te potencio eso si lo muestro en este lado ya. Acá viene más, un poquitito más estrategia por parte de Warner. Recordemos que CNN Plus duró un mes, nada más, tenía una oferta de transmisión bastante aceptable para lo que era una plataforma de streaming de noticias y con una promoción similar a la que habían lanzado acá en Latinoamérica a HBO Max que era un 50% de descuento perpetuidad si la contratabas en este momento pero bueno, a las semanas cuando agarró WarnerMedia y se formó, se fusionó con Discovery y nada, dijeron no, esto no va. que no falta que no falta la mala noticia de Warner Brothers Discovery con respecto a todo esto porque si bien están analizando incrementar su mercado tanto de noticias como de deportes y por otro lado están contentos porque juntaron más guita porque básicamente no la están gastando bueno, perdieron 1.8 millones de suscriptores en Estados Unidos entre el 1 de abril y el 30 de junio que fue el trimestre en el cual se lanzó Max así que estábamos hablando que el año pasado lo terminaron con 96 millones de suscriptores 96.1 ahora están en 95.8 luego de un cambio al final del primer trimestre que se desarrolló entre el 1 de enero y el 31 de marzo los suscriptores aumentaron 1.6 a 97.6 y ahora volvió a bajar a 95.8 o sea, perdió mucho más de 1.8 millones de suscriptores recordemos que Max se lanzó el 23 de mayo y este resumen del trimestre ocupa del 1 de abril al 30 de junio entra el rebranding y el cambio de plataforma de HBO Max a Max en Estados Unidos y pareciera ser que ese fue un factor a ver esto sorprendió a la gente de Warner Brothers Discovery no, ellos ya tenían advertido a los inversionistas que se esperaba una caída en los suscriptores de streaming del segundo trimestre ya que 4 millones de clientes de streaming estaban suscritos tanto a Discovery como a HBO Max y era posible que algunos cancelaran el servicio y se pasaran a Max o sea lo que está explicando y acá con lo que se viene excusando la gente de Warner Brothers o sea tiene un poco de lógica tiene bastante lógica pero no creo que sea solamente por eso están diciendo a ver nosotros en nuestro momento en Estados Unidos teníamos suscriptores de HBO Max y sus suscriptores de Discovery Plus eran plataformas independientes había gente que le gustaba nuestro tipo de contenido y estaba ahí entonces nosotros teníamos tantos suscriptores lo que está diciendo la gente de Warner Brothers Discovery es que bueno nosotros dejamos a Discovery la dejamos el que se quería quedar con Discovery por una cuestión de oferta de diferencia o de contenido la dejamos ahí y está disponible y no la modificamos pero hemos quitado HBO Max y hemos lanzado Max que tiene el contenido de Discovery entonces mucha de la gente que tenía las dos plataformas dio de baja Discovery para agarrar Max y en Max tiene Discovery o sea no es que perdieron suscriptores a nivel de plataformas existentes pero no es que perdieron suscriptores por una no fidelización del contenido quiero que se entienda bien esto me parece me parece bastante bien lo que están explicando no creo que vengas solamente por ese lado pero bueno están diciendo es a ver como que hoy en día a ver es como que venite a Latinoamérica y digamos que dentro de Star Plus vas a poder ver todo el contenido de Disney Plus o sea queda Disney Plus como está pero en Star Plus vas a tener todo el contenido de Star deportivo series para adultos que esto que el otro y también el contenido de Disney entonces vos que vas a hacer vas a pagar dos plataformas vas a pagar Disney y Disney Star Plus juntos no te das de baja de Disney y te vas al combo Plus por decirlo de alguna manera bueno eso es lo que estaría sucediendo y lo que está explicando la gente de Warner Bros. Discovery que ya estaban preparados para que pase así que bueno es muy probable le doy la derecha en esta no creo que todos vengan por ese lado pero es bastante bastante lógico hasta acá la información de Warner Bros. Discovery si te gustó regálame tu like suscríbete al canal si todavía no estás suscrito yo te dejo dos videos más acá para que veas sin más nada que decir te saluda Correti gracias gracias Gracias.